En una época en la que lo sustentable adquiere protagonismo, diseñadores se animan a experimentar con materiales de descarte para crear objetos de uso cotidiano. Productos hechos, literalmente, con desechos urbanos. Cada uno con su estilo. Todos comparten la misma preocupación por el medio ambiente y un espíritu inquieto que los lleva a experimentar con materias primas que otros consideran basura. De eso de trata el abciclín. Aprovechar lo que se tira para hacer algo con un mayor valor que el original la firma Bob Reciclado no le teme a innovar con los materiales que utiliza. Como por ejemplo mangueras de incendio en desuso, tienen fecha de vencimiento, para hacer carteras, bolsos y cinturones, entre otros productos. Son impermeables y resistentes. Las conseguimos de cualquier año, hasta trabajamos con una de 1968. Las combinamos con lona de camión, que además de otorgarles color, les da resistencia, cuenta Lorena Lagostena Lezica, diseñadora de la firma. Al trabajar con elementos que no se eligen puntualmente, es todo un desafío crear, lo que lleva a la experimentación con distintas técnicas. El proceso de diseño es casi exclusivamente de ensayo y error. Es una negociación entre lo que queremos hacer y lo que el material nos permite cuenta Laura Chernique. Junto a Luciana González Franco, está al frente de Fui Cartel, la marca que crea bolsos y accesorios a partir de la reutilización de banners de PVC. Los vemos en publicidad y en cualquier evento masivo. La relación entre el tiempo de uso y lo que tardan en degradarse, cientos de años, es un disparate. Entonces estamos frente a una utilización efímera de un soporte casi eterno. Frente a ese problema se generó este proyecto para dar una solución a las empresas que tienen mucho material de descarte. Son muy resistentes, impermeables y, por las diferentes gráficas que tienen impresas, resultan muy llamativos. Por medio del plegado nos permiten generar una amplia variedad de formas y volúmenes, siempre partiendo del plano, indica Cherny. Reloj de pared realizado con tapitas de gaseosas. En el caso de Carolina de Basi, la elección de los materiales para realizar sus piezas de joyería contemporánea está emparentada con el ejercicio de su profesión de arquitecta. En las obras de remodelación se descartan muchos materiales. Reutilizarlos y transformarlos en nuevos objetos, con otra impronta, resultaba un desafío interesante en relación a la resolución de diseño y como demostración concreta en cuanto a la posibilidad de generar un mundo más sustentable. Cuenta de Basi Su colección lianas es el resultado del uso de cables de telefonía de obra, con una morfología que remite a las lianas de la selva. Son tramos que se descartan en recableados eléctricos que se reemplazan por nuevos. El proceso productivo lleva su tiempo, ya que se realiza por etapas como la de selección y limpieza, para obtener el material de partida con el que se diseña la colección. Adornos de trozos de madera en desuso. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Las materias primas no siempre tienen que ser desechos que tardan en degradarse, también pueden ser elementos tan nobles como la madera, que utiliza la marca Sarmiento. A partir de ella crean todo tipo de utilitarios y juguetes con el excedente de la producción de la firma NET Muebles. Es complejo el proceso de selección, clasificación y uso porque hay limitaciones pero, por otro lado, esas limitaciones las aprovechamos a favor. Vemos el descarte y a partir de algunas formas dadas, diseñamos cuenta Alejandra Sarmiento, que junto a su hermana Teresa está al frente de la marca que lleva su apellido. El lapacho, petiribí y álamo se usan para hacer sets de escritorio, bandejas, macetas, juguetes y una familia de barcos y veleros.